Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. El representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas Dmitry Polanski ha mencionado que los buques de guerra estadounidenses ahora están en el mar negro, actuando de manera muy provocativa, por lo tanto cada día es más difícil evitar un choque militar directo con Estados Unidos y la OTAN en el mar negro. Advertimos a nuestros colegas estadounidenses que estas son meras provocaciones, así lo indicó el representante ruso ante los medios de comunicación de Rusia. Polanski ha negado las acusaciones que circulan en los medios de comunicación estadounidenses de que Rusia planea realizar una invasión militar a Ucrania. Nunca hemos planeado y nunca planearemos tal cosa, ha asegurado. Las declaraciones llegan en alusión a un informe publicado el jueves por el sitio web Bloomberg que alega que Estados Unidos había advertido a sus aliados europeos de que Rusia sopesa un ataque militar directo a Ucrania a medida que aumentan las tensiones entre el país euroasiático y la Unión Europea por la crisis migratoria y el suministro energético. El martes el Ministerio de Defensa de Rusia avisó que buques de guerra estadounidenses habían entrado en el mar negro para participar en simulacros multinacionales que el comando europeo de los Estados Unidos estaba llevando a cabo. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el destructor de misiles USS Porter de la clase Arleigh Burke y el USS Mount Whitney, un buque de comando y control, así como el petrolero de reabastecimiento John Lenthal de la Armada de los Estados Unidos, se encuentran actualmente estacionados en el mar negro. Las relaciones entre Rusia y el occidente atraviesan un periodo de gran tensión a tenor de una serie de cuestiones, incluidas la situación en Ucrania y la anexión de la estratégica península de Crimea a la Federación de Rusia en el año 2014. Ante esta coyuntura, Estados Unidos y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN siguen desplegando sus buques de guerra en el mar negro cerca de las fronteras con Rusia. Tal acción ha desatado la ira de las autoridades de Rusia, país que ha advertido en reiteradas ocasiones de los actos provocadores de los países miembros de la Alianza Atlántica cerca de sus fronteras. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!